Aquí traigo una pinche ampolla, una pinche ampolla y ampolletita y todo Para rabia te traes pinche perro No, pues es que esa madre escurre, si wey, pinche perro rabioso Hijo de su puta madre, no la verga, que ya me voy, la verga Ahora nos vas a escuchar a todos los que quieran pasar, hijo de puta madre Usted no pone las reglas, usted es nuevo, wey No, vamos a la verga, nuevo No pasa nada, somos amigos, ¿no? No pasa nada, somos de la eternidad, ¿no? Ya que ya, ya que punto Así me gusta que me traigan el culo, que me traigan la emoción Que les empiezo a temblar el pinche del grisito que traen ahí de los gritos ¿Cómo te la quieres? ¡Tita madre! No, 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 ya estoy a cheque, wey, a cheque, wey ¡Te diga, cheque! ¡Tita madre! Mira, que el mamá nunca muere, wey Estamos contigo, pinche viejo Sí, no, pues mira, wey Ya estamos viejos, wey Ya estamos viejos, wey Sí, no te lo voy a dar, no te vay a pedir permiso El público lo quiere Que le demos verga, ¿sí o no? ¡Me cañó en la verga! ¡Se loco, Adam! Ya, pues en la verga, ya ¿Quién dice que tú tienes la verdad absoluta de todo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? ¡No! ¿Quién dice que es tu concepto? No tiene derecho a ser revocado No, güey, ni el tuyo, ni el mío ¡Ni el de nadie! Nadie tiene la verdad absoluta En esta pinche chingadera de mierda ¡Ay, por el ojo, güey! ¿Quién le voy a indicar a esa madre? ¡Que se le pare la rabia! ¡Qué pinche perro rabioso! Esos pinches perros Llegan a mi veterinaria y no los atiendo ¡Los dejo afuera! ¡Muérase lejos de aquí, güey! ¿Sabes qué pasa con un pinche perro rabioso? ¿Qué pasa? ¡Pudra todos los perros! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Porque en su momento ¡Se te va a voltear tu gente! ¡Cuando los pudras! ¡Ya ven qué vas a hacer! ¡Muérase! ¡Hola, estaba diciendo que! Que de... ¡Mamá, chile! No tengo ganas de hablar de mí ¡Están van a hablar de ustedes, putos! ¡Gárame, agüita, carajo! ¡Fuebo no darme dos horas aquí! ¡Mamá, chita, para los riñones! ¡El riñón! Y si le quiere echar una miradita No hay pelo, ese también es remedio bueno Fíjate wey ¿Qué crees ese grupo Celesa? Está bien, está bien ¿Sabes por qué? Porque van a dominar Todo ese pinche polo maldito ¿Sabes por qué me cae en la verga en esa? Me cae en la verga wey ¿Pero sabes por qué? Me dieron una vergüenza muy grande ¡No sabes! ¡Solo un wey! ¡No, qué pinche santa vergüenza! Mira una vez, este, estábamos En una pinche riña así de la calle wey Y este, y luego le dieron unos Delgazos y salimos, ya sabes Hacer todo ese pinche zaparrancho barato que hace Los peces drogaditos y alcohólicos ¿no? Y ya que nos pasamos de verga, le pegamos un wey Al que me pegó a mi primo y así Y un día me manda a mi tía, me dice vea la trapalería Y traeme estos de acá, y voy dando la vuelta Ahí en cama de piedra, capitales, así me doy igual la vuelta ¡Tú loco, capitales! Y no, me doy la vuelta de la trapalería y acá Sigue el trapalería así, una mirada Una vueltecita así De repente que, de repente que me empiezan a llover los vergazos wey Lo que he hecho mucho wey, mamado eh Ojo de su puta madre, que santa vergüenza No pude ni meter las manos wey No sé lo que hay, que de mal de mi gorrita wey No sé lo que hay, me quedé mal de mi gorrita wey No sé lo que voy a tocar menos de sí Y de la hora de ser Y luego ya le falla a mis huevitos No, no, buena noche, yo tengo que llegar a dar eso A mis saludos, a mis viejos ¿Sabes por qué ha funcionado? ¿Y por qué va a funcionar esta madre? Porque yo he entendido el grado que tiene él wey El grado Ahora hablamos del aplauso Este wey dice que no viene por el aplauso Chingas a tu madre Si es lo que más quieres Tu pinche ego Es lo que está viviendo lo que más desea ¿Qué líder no anhela ver su grupo lleno? ¿Qué líder no anhela tener un chingo de likes? ¿Qué líder no lo anhela wey? Vamos a la verga No te compro ni madres Pinche terapia Nada a la verga wey 1970 y tantos Ya dejame hasta el chico de esta chingadera No wey, tiembla No ven ni a los ojos No tiene huevos ¿Pero qué crees? Hoy vino No, la libre es la banda La libre me dio 200 par La libre me dio 200 par Su puta madre Su puta madre La puta madre No le puede decir nadie Lo que es El hijo de su puta madre Nadie te puede decir Wey Fíjate Nadie te puede decir Eres de los weyes Que regaña puto Pinche viejo regañoncito Piensas que es igual que tu cantón Como TVRN Como no sacate a la verga Hoy me dio una mala noticia Mi mujer Me hizo sentir muy mal Viendo la película De la De las De la 1.30 De la tarde En mi sillón Comodamente Netflix Que si pago Hoy lo pago De la vez que pago También no me lo puedo robar Jajajaja Viendo Porque yo Porque me Chingo Si Mi control Mi control Mío Mío Ustedes no me lo regalaron Ni madres Mío Todo tienes Macho Y huevón No me digas No me digas Jajajaja Yo he echado todas las ganas Para que el matrimonio Funcione Para que no te marches Con otro Jajajaja 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 Tú echando todas las ganas Tú sabes mi historia Oye no mames Me ofende De esa manera Diciéndole Huevón Y macho Al mismo tiempo Jajajaja 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 Huevón por ver una película A la una y media de la tarde La película Mira Un alcohólico recuperado Tiene el derecho De una película diaria La que sea Diaria Y de leer unos 15 10 minutitos De cualquier pinche libro Que haya ahí En caliente Y de pararse a trabajar A la hora que Dios Lo despierta A la hora que Dios Lo despabile Porque así es el alcohólico No tiene que vivir Bajo presión de nadie Ni de nada No estamos sometidos A nada No has entendido El concepto de Díaz Mirón No tienes derecho A hablar de lo que no conoces No traes experiencia vivida Y menos trascendida No hables de eso Perro Es como ese pendejo Habla de los hijos Si no tienen hijos Si no tienen hijos No hay más Es imposible No hay más Tan lejos Que estás sometida A tu vieja Perro No hay más Que sufre Su mujer Wee La topo de antaño Sufre Nada más que sabes A mí me vale verga ¿Qué pensábamos juntos? No la verga Aquí vamos a calinarlo bien ¿O no mi general? Firme el general Sí Sí Debe decirle Sí 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 ¿Vas a traerme el final? Sí ¿A la porción? ¿Vas a traerme el final? No 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 Si nos hacemos un tiro Déjenme tomar mi venta Nada más ¿A la porción? Sí 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 Pues sí Hablan de cosas Al peso del claro Hablan por hablar Dicen Cómo tienen que vivir los demás Pinches equivocados Arreversados Estándanos a la verdad Te transpira su enfermedad Vas llegando Wee Se siente tu maldad Wee Se siente tu envidia Se siente tu pinche Irritabilidad Wee Son unas putas Están allá atrás Sí Wee Sí Se siente tu Comeridad Wee Se siente que estás en contra De esta madre Se siente que estás en contra Wee ¿Ahora querías Que te hicieran Pamparrias? No Cierren los brazos Aguanten la verga No se bloquee Puto No se Gente Gente De 57 Los cientos Los veo muy contentos Los veo felices Están disgustando la terapia Están grabando Están recordando Esta noche va a ser épica En tu grupo El día que le dieron Verga a mi líder Por chismoso y mentiroso A ver No lo malo ¿Vos bien? Sí Bueno Esa fue una misión Para gobernar Es feliz No lo malo I like it No hay que darle su margarita A los niños No, se cagan Se cagan en el pañal Se anda cagando afuera de la vacinica Muchacho Por chino, amarano, cuerpo, mentiroso Ahora resulta Que esos pinches charalitos Van a llegar a decirle al viejo Al que le ha caminado Como tiene que vivir Venir a criticar un cantón Donde, pues quien sabe cuanto ha costado Esta junta Porque vamos a hablar de realidades Cuanto cuesta una pinturita Si a veces son los hijos de toda su puta madre Miserables que no dan en su casa Menos van a dar para pintar el cantón No wey No, criticar tan es fácil Para ver las cosas A ver, súmate al líder Para cumplir el proyecto Esto hijo de tu puta madre Después criticas O dice una pinche cometa De pintura para Que se hiciera algo No No wey Si te dio algo ese wey Tío Lucas Te dio algo Dime wey A ver si puedes hablar Yo te doy permiso ¿Te dio algo? No No dice nada wey No No, pues es que Pasar es bien fácil Mayor No, ya wey Das de a pecho wey Pero hoy nada más va a ser a la mollería No te resientas wey Que quieres otro chapenar Y ya estás cansado No aguantas la verga wey No aguantas la verga No aguantas la verga Me dijo Pero yo te quiero Hombre no se me va a ir Resienta ¿Cómo que te van a dar verga A mis muchachos? ¿Qué pasó? No mames El día que me dio Esa pinche chingadera Verga Porque si me dio Allí en el charco Si me dio Me dio bonito Me postó Dije Ay hijo de su puta madre Estuvo bien picada En las costillas Me hizo revivir No sabe lo que hizo El desgraciado Fue al inframundo Y me sacó Así a ¡Órale hijo de su pinche madre! Ya cuando me rescató Estaba yo abogado Dije Nadie pero te voy a matar ¡Sí! ¡A la carnecito sol wey! ¡Sí! ¡La verga! Ya 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 Le di 5 mil pesos Es lo que costó Su hijo cabeza Aquí No, no No me faltas Que ¿Cuánto te faltan Que dos mil y quinientos Para que le quites el nombre? Quiero que le quites el nombre Ya te pagué General Y si el general También se vende La policía se vende Que no se vende No, 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 no se vende Esta se me está parando la verga 5 veces al día Despierto con la verga lacrimeándome Como mi mujer me tiene castigado No te deshomides Porque estás a punto de ver Y no sabes Que pinche gran perro vas a perder Hija de tu puta madre Porque una cosa si te voy a decir En todo mi caminar Cualquier hijo de su puta madre que me quiera refutar Que me te enseñe las muestras Que me enseñe las pruebas Si wey Todos venimos por la foto Eso vivimos El ego se resarse Por medio de la pinche fanfarria Por medio de que existes De que estás vivo wey Que hagas señales de vida Natas wey por el amor de Dios Si compras otra moto wey Si tu otra vez wey Revive pinche Alex cabrón Así aunque seas pusiento Aunque tengas cosas sin sentido Y quieras decir frases muy rinfumbantes Aplícate la sigo de tu puta madre No, 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 no No seas irreverente Atrevido No te pases de verga Diste el culo Das vergüenza wey Echale flor a la playera de perdida No se les ocurra No se les ocurra Por favor Terapiar Equívocamente Cuando te van a dar un wey Denle verga bien Mátenlo bien Porque mañana va a despertar Con la doble fuerza Y te va a rajar tu puta madre Y te va a casar Y vas a estar soñando Vas a estar fabricando ¿Cómo me la vas a querer recalzar? ¿Cómo me la vas a querer recalzar? ¿Cómo me la vas a querer recalzar? ¿Cómo voy papi? ¿Te gusta? A ver A ver A ver A ver Yo me la vas a curer Yo me la vas a curer Yo le pico al poblegazo Le doy videojuego Dale Ya me cansé de darle No entiendes Bueno Yo voy a hacerlo en la tienda Yo al muchachito Lo voy a meter en cintura Bien ¿Sí? Joder Su puta madre Lo engañó Si la señorita Va a dar el culo Que lo dé Hasta ser que le valga verga ¿Cuántas veces se paró al baño? Quería que le viéramos el culo A ver 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 ¿Está en directo? No Sí, corta el directo No, sí, 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 no Es que se malo tiene Mi esposa sabe que todo es choco ¡Para acá! ¡Ah! ¡Él está bien! ¡Él está bien! ¡Mira! El huevo lo que necesita es vida Este cual es una pinche chulada aquí en la mitad ¡Nada! 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 No te manda verga, pero ¿sabes qué? La necesitas. Necesitas con urgencia. Necesitas que alguien te diga la verdad, wey. ¡Ah, Chile! Todavía ese señor hace servicio. Tiene corazón lo que tú no tienes, wey. Ese señor, wey, para que estés, para que estés bien enterado tiene gente que los ha respaldado su recuperación y sus hechos reales ¡Papá, wey! Y a ti, wey, no mames, wey. Si hiciéramos que hablar a tu novia, a tu esposa o lo que es esa gran mujer de ti, ¡No! ¡Te vas al pedo! ¡Te matas, wey! ¡Te matas! ¡Te matas! ¡No eres ni pelón! ¡No eres ni león, wey! ¡No eres el maldote que dices él! ¡Eres Alex! ¡Y tiene corazón! ¡Lo que pasa es que estás perdido y equivocado, wey! ¡Sí! ¡Sí, wey! ¿Y qué querés, wey? ¡No, no, no! ¡Está bien culero! ¡Está así, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ya sabes esos pinches, 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 pinches se pega, puto, así que lo pegas así. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces aquí, wey? ¿Qué haces aquí, wey? Mucha pinche desidita, ¿no, de acá? ¡No, wey! Tienes miedo de que conozca a alguien más importante que tú y que a la vuelta de la esquina te vayas a competir de él, ¿no? ¡No, no, no! Ese es el pedo, ese es el pedo de la pinche inseguridad real que tiene un hijo de toda su puta madre como yo, es el tema, ¿no? ¡Vamos abocándonos al tema! ¿Sí? A lo mejor no tienes mi esposa, tienes una de él, wey. Vamos a meternos al espíritu, dice, wey, que no te metas al espíritu, no, wey, wey. Este güey los deja tantito y dice, este güey se supe a las barras. No, no, dice, no trae ni terapia y todavía se atreve a quedarse más tiempo ahí en la tribuna. ¡No mames! No, se colgó de la verga bien culero y lo del grupo te lo vamos a dejar para otra etapa porque hoy no vas a aguantar ya antes mucho. ¡Jajaja! 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 ¿Tú me amisas cuando ya... ¡Jajaja! 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 Hay de aquí el hijo de toda su puta perra madre Que ose en algún momento El chiquito dejó mi pendejo A su madre Como algún día que viene Va a andar Va a andar cascabeleando en las banquetas Va a andar cascabeleando En las tribunas Va a estar llorando y deseando en algún momento Sentir el abrazo de su banda Porque yo nacía hijo de toda su puta madre Porque estos muelles me dieron la vida eterna Así para siempre wey Porque sabes que estás inmaculado en el momento En que subes esas pinches chingaderas wey Te subes Te subes y das todo por el todo wey Pero siempre tiene que haber alguien Alguien que respalda Siempre Cuando no hay nadie extrañas Las cascabeleas Tú eres tú, suenas hueco Te falta algo, te falta tu banda Te falta tus amigos Que culpa tengo yo hijo de toda su puta madre Que me haya salido malo Las pinches decisiones que tomé wey Grandes proyectos Grandes proyectos Me dice el hijo de toda su puta madre Mira chacá Puta ese corazón wey El patachín Puta ese corazón chacá Vamos a hacer un pinche grupo Era el máximo mamalón del bebé Tradicional Lo vamos a liderear tan verga Que esa madre va a estar siempre lleno Nunca hicimos el rojo Diciendo Que la primera de cambios Que me terapeó Como debe de ser No voy a acabar Aguándose la verga Al mes y medio El día 9 de noviembre Fue a mi aniversario No podía terapearlo Antes de ese día Porque sabía que Corría en riesgo Mi fiesta El día 10 de noviembre El grupo El perla negra De la chata Ahí está el video Inédito Dos horas de verga Gran privilegio Que ningún pinche perro Hombroso Ha podido tener Tener esa pinche Esa pinche recesota Tan grande Sentada ahí Aguantando la verga Imagínate güey No mames Traigo un pinche Cascabelote chocho Un craniezote güey Traigo su cráneo Su cabeza papá Ahora se me puedo morir tranquila Si güey Tuve el privilegio Si Tuve el privilegio Todas las personas fallamos Todos tenemos derecho a fallar Chama No, no Todas para abajo Y te van arriba Para que aprendas Para que aprendas Porque no sabes No sabes No quiero que te vuelvas a ver No sabes Lo más en la vida ¿Sí? Pero tú no estás en Paco Tú traes el video Traes ching Traes esencia Traes corazón Y tú me estás salvado Y eres Tienes derecho a equivocarte Una o dos veces Yo voy a estar ahí Para equivocarte ¿Sabes una cosa buena? ¿Sabes una cosa buena? ¿Sabes una cosa buena? Hay veces que luego pensamos Hay veces que somos dueños del show Hay veces pensamos que nosotros La vamos a poner mejor que el otro Bueno, mira, la verdad esa madre Desgasta, esa madre Cansa, esa madre a veces cae en la verga A veces ya dicen No, mames, va de verga A Chelota se puso calentita la punta Se puso agradable Ahora sí que los que los terapéaron esta noche Pues quién sabe quién fue Yo la neta, solo soy un instrumento más De Dios, hoy habló Dios a través de mi mente Y de mi corazón, y de mi alma, y de mi boca O sea No, 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 no te vayas a sacar las manos No, no, no te vayas a sacar las manos No, mames Entregas el culo en corto Pero no nos dijo, güey No nos dijo Que a Chile Tal vez incluso chocaste con el nebo de pompa No nos platicaste la historia oscura Eso era lo que nos hubiera ayudado Ya lo sabemos Pero Somos morbosos Sí Eso es lo que me dijimos a escuchar, güey Y cómo se piloteaba Cómo ¿Quién hablaba más de quién? Sí O van a decir que son grandes hermanos Porque eso era pura verga Si no se hubieran quedado en el mismo grupo Putos No ¿Pero qué crees? Diasmirón no hay pedo Vamos a, vamos a inundar Nesa de Diasmirónceses Huevitos Ya me sentí yo, apagué un pinche Pinche este Ese pinche tratamiento carísimo De 60 mil barros Para que me crezca la barba Y no Tiene una barba de 60 mil barros, güey Tiene malo, tiene, güey Tiene una barba de 60 mil barros La barba de 60 mil barros Se queda el ADN ese güey ¡El culo! ¡Jajaja! Con los dedos Con las madres ¡Jajaja! La barba de 60 mil barros ¡Jajaja! Se hace en la misma barra Se llama ¿Pero qué crees? Se prepara la verga Dando un cuerpo Tú ya ¡Jajaja! 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 No, pero la neta, ¿qué quieres que el Chile es un llame de hogar en el cantón, güey? La neta, oye, la neta, pues, como un cabrón, la semana, la semana pasada el Chile, este, batallándolo en el cantón, güey, ¿no? Aguantando la verga, y este, yo le decía a mi vieja, la neta, aguanta, no, no, ¿y qué crees, güey? Me di cuenta de algo limpio y era, vieja no tiene fe, yo estaba sentado ahí, güey, esperando que llegara la chamba, güey, no llegaba, güey. Me puse echando y casi hacia atrás, y empecé a pensar, dije, no mames, sabes qué, güey, que has andado mal, has hecho esto, no, 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 no es eso, ya te toca, nadie tiene dinero. No te ganas de pedo, no te comiseres No entres en depresión, güey No la cagues, no te metas en culpa El alcohólico y el drogadicto Que entra en culpa, busca culpables Se siente mal Entra en depresión, güey Echa la culpa a todo el mundo, a la verga Y ya roba Eso lo hace siempre, güey No ha habido marcharte Va en depresión, güey Cálmate, 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 cálmate Y la noche que se me ocurre decirle Adiós ¿Qué crees que ahora sí te ocupo, güey? Un parito, ¿no? Que agarro, güey Y que empiezo Al chile soy muy pendejo Tomo unas putas bien puleras de mis animales Tengo unos pinches animales Pero preciosos, güey Y como soy bien pendejo, güey Agámenos Y un video Chingas a tu madre Eso movió Soy neurótico Soy torpe Me caliento en corto Soy así, güey Interactivo Me muevo en corto Me cae en la verga Tener paciencia Así soy pa' todo Y agarro, el piso Tomo unas fotos Y que agarro Tomo como unas 150 fotos Y que escopo tres ¿Qué no les dijo? Rétrica sobre rétrica Pues soy el maestro de las rétricas, güey Rétrica sobre rétrica Y su pinche madre Y acá De ángulos Y la muevo Y luego Es que hay unos pinches Este Unas pinches aplicaciones Para mi teléfono Que se mueve la foto Y le hace así Su pinche madre Y luego hacia arriba Y dije Quedaron verguísimas, güey Y que conecte un perro Para el gabancho, güey Y dije No, no No seas bueno No seas bueno, güey Porque fíjate Te voy a decir No es el dinero No es ni lo material No es ni que seas muy verga No es ni que Su puta madre Que te quedes más verga De toda esta chingadera No, güey Es el jefe Que da lo que necesite Pero ¿qué crees, güey? ¿Qué crees? El jefe, güey Te pone a prueba, güey Te pone a prueba A prueba de la fe, güey Es un pedo chingada, güey ¿No crees que yo Estas bien, güey? ¿Sabes por qué? Porque siempre te veo Siempre te veo Patuando, pintando Creando Y no eres un pedo, güey Se desprende Este pinche perro Hace ratito que yo La gente hice una Completa aquí En estas chingadas Y me dicen ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Pues ya saben mi historia Pues ya nos vemos, güey ¿Saben que andamos Comiendo los pinches tacos De al tostón? ¿No? A Chile ¿Saben que andamos Bandeando, güey? La última vez Este que nos vimos ¿Qué traes, güey? No traigo dinero Yo traigo tanto ¿Ten, güey? Y la otra vez Que me veo No traes dinero No, güey Usted tanto A la verga ¿No? Así ha sido La pinche relación, güey Y ahora me dice ¿Qué, güey? ¿Qué te fue chido, qué? Le digo Pues no, güey Pero traigo 200 baros Y voy a poner 150 En mi quedo con un tostón ¿Cuál es el pedo? El alcohólico Y el drogadicto Es un güey Que no tuvo nada Es un güey Que llegó con el bolsillo Guardián en mi casa Estuvo tres noches Esperándome un alcohólico, güey Para pasarme el mensaje De video De toda su puta madre En la tercera noche Yo llegué Me dijo Vamos a escucharlos, güey Que son la pura verga Que jóvenes Y que su pinche madre Llegué y escuché esa banda, güey Y me quedé en su grupo A la verga Me dijeron Son 21 días Te vamos a anexar ¿Estás dispuesto? Le dije Sí, pero vamos a mi casa, güey Con mi mochila Que agarré y saco Le saco el toque Que yo traía un pinche toquecito De esa pinche mota verga De la pinche mota verga Festosa De la rica Pura carnita de Dios, güey De la verga Y saco mi toque, güey Había luna llena, papá En la sopa estaba En la sopa de mi casa De mi gema Estaba permitido Tomar nota Legalizada estaba Los alcohólicos Había seis alcohólicos Abajo en la sala De mi gema Tomando café Era a las un y medio De la mañana La vende Me casé contigo Le dije Me casas con asustancias Se nos olvida eso, güey Hablar con las malas experiencias Se nos olvida En que por qué estamos aquí Yo a todos los veo Bien mergueados, güey Todos traen la experiencia De fondeo ¿Qué crees, güey? Agarra, me digo Me despido de la botita Le doy un poco de queso Y me voy bien Marihuana al grupo Para dormir bien, ¿no? No, man Me dieron una pinche cama, güey Que le llamaban La portera Imagínate cómo estaba Pinche cama Estaba así, güey Yo acostumbrado A mis saballotas blancas Y le dije, va Es un pinche güey Dependiente a la mamá, güey ¿Sí? Y agarra Y me puso en esa pinche cama Bien purera Que le llamaba todo cuarto Fantas Fue un cugero Y me dijo, no, man Eso es un pedido ¿Qué hago aquí, güey? Me dieron a cinco de la mañana Y no pude dormir, güey Y a las ocho Le dieron una pinche campana Y decían, güey Bienvenidos a la realidad, putos Bienvenidos a su realidad Me quedo, chale ¿Qué trazas aquí? ¿Qué pedo, güey? No, man ¿Qué pedo, no? Y párase su servicio Y acá de su pinche madre Y me quedé, güey Me quedé Me quedé, güey Oye, la neta Estoy a punto de cumplir Ya unos abriles En esta madre Ya unos abriles Ya es un pinche guapo Fabián, chingas ¿No? Es un guapote ¿Y qué crees? Que la neta No me interesa La festejar No me interesa Hacer así La gran fiesta Ay, mi desmadre No, 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 no Se hace una junta Con los asimilada Verga Qué bueno Qué bueno, güey Lo necesito Así es esta madre Así es esta madre, güey ¿No? Ya ves En algún momento Me encontré a Alex No, no te acuerdas Yo sí me acuerdo Bien, de todo lo que te dije Textualmente Todo, todo, todo Con lujo de detalle, güey ¿Sí? Y la neta Vincular del juego Dije que jamás en la vida Me iba a volver a parar En su grupo Jamás en la vida ¿Pero qué crees, güey? A Chile La neta Eso era lo que yo quería O lo que yo pensaba En ese momento ¿Sí? Y hoy me toca a Sara Aquí A Chile Me toca levantar La bandera del 10 milón, güey Me decía una vez Un liberal fuera de serie Y me agarraron Y me metieron Verga los liberales Fuera de serie Todos, ¿eh? Como 108, güey Y exprecio Me quitaron la ropa Me guardaron Me enviaron Y su pinche madre Y acá Si me cuido aquí Si puedo, güey ¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿Sí puedo terapé así? ¿Tan mal? Bueno Seguro Sin problema En serio No se truenan Dímelo de verdad, güey Dímelo, güey Su cúrduo de verdad No me siento seguro, güey No me siento seguro, güey No me siento seguro, güey No me siento seguro ¿Qué es el botón? Si, guapa, tú dime la verdad ¿Cómo quieres? ¿Cómo estás aquí Observando el panorama? Ven acá, chihuahua Debe mi mi gente Jamás en la vida Me voy a apagar Un 10 mil ¿Ve? Oye, no me quiero ir, güey No, por la fama Pues no mames Esa madre que existe ¿Sabes, güey? ¿Por qué es más famoso El baño que yo? ¿Sí? Símbolo sexual Símbolo sexual Ay, no, güey Venle la piel a la tinta Es una cara angelical, güey Y un pinche toque Y un talento perfecto Para hablarle a las pinches Amigos Ay, no, güey Vengan tantos alcohólicos De que tienen el problema Que Él ha ayudado a mucha gente Ya para terminarlo Este Les doy gracias a Dios Por estar aquí Les quiero pedir adiós Por cada una de sus familias Las personas que son nuevas En el movimiento 10 millones La terapia es así De hecho Pero también Mala verdad Por medio de hecho Muchas de las veces La vida es tan cruel Y tan cabrona Que Todo lo que Padece los problemas Sabe lo que se siente, ¿no? Aquellos individuos Que somos padres de familia Que no hemos abandonado hijos Que estamos en En el pie de guerra De la familia, güey Somos papás luchones Tal vez Estamos en esa tesitura, güey De trabajar Y de que todo el dinero Va para el cantón Ese es un gran vento A Chile Si hoy estás aquí A Chile Tienes pedos No pasa nada, güey No pierdas la fe, güey Hay veces que la pinche Oscuridad Va a llegar a tu cantón, güey El demonio se va a hacer presente Y te va a querer arrancar La sorpresa Que te vas a llevar esta noche Hay veces que la pinche realidad, güey Es tan arrumadora, güey Y no puedes cargarla En tus hombros, güey Ven, depositanos Tu emoción, hijo de puta madre Deposítanosla Porque sabes una cosa, güey No es tuya, güey No es tuya Es del pinche mal, güey La neta ¿Sabes qué, compás? La neta Yo al Chile Ni hip hop Sé cantar, güey Ni rap Ni nada Pero me vale verga Yo estoy contento Yo estoy feliz Yo cada día que llego a mi cantón Mis hijos están contentos, güey Mi familia está unida Mi esposa Mi esposa está ahí Al pie del cañón, güey Todos los días Todos los días, güey Emputada Pues emputada ¿Qué mujer Está emputada Viviendo con un progadicto En recuperación Neurótico Que la tiene como rehén, güey ¿Qué mujer no? Me has trabajado Tu enfermedad bien, güey Te hubiéramos podido ayudar Pero vienes cubierto Trae la caparazón, güey Te da pena Te da pena Tienes una pinche careta De que así como que ¿Cómo voy a decir mi verdad? Así, güey Sabemos que eres vulnerable Sabemos que eres drogadicto Aquí hay puro pinche puto miedoso Igual que yo Todos los drogadictos Estamos llenos de miedo Todos, güey Y todas las mujeres son unas putas La mujer La mujer que esta noche Se paró Más de cinco veces al baño Es puta Puta, 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 puta Quiere ver A la maldita Sucia, asquerosa Fue camarana Quisiera agarrar la silla De un panoche La mujer Es ticuma en un candado Que Dios me le blinde Esa me diga Para que le duela Muchos años Hola, mamá Te dije No me des Y me siento ¿Tú querías irme? Sí Yo te hago responsable De todo lo que dije Esta noche General Ya cuando empiezas con tu teléfono A jugar Es que ya quemé la junta Ya la fundí, güey Sube ahorita Ponte bien A ver cómo están tus manos A ver si ya estás capaz Ya estás capacitado Ya estás jugando Ya necesita ese tipo de electroshocks Este señor Ya lo necesita Es un pinche intimidar Para que lo sepa todo Se lo tengo que decir Yo Me ha dicho Me ha abrazado Y me ha hecho así Con su barba así Se ve medio frutón Pero yo digo No es pingo Ahí andamos Ahí andamos Él con todos sus likes Y todos sus grupos Y yo con una gran familia feliz Andamos valiendo merga Por la soledad Hijo de su puta madre Que te abraza Que te susurra, güey Y de repente A las 3 de la mañana Y dices ¿Qué es eso, güey? Es real Nadie, güey, no Nada más el chaca Tú Lo acabas de dejar A las 1 y media A las 2 de la mañana Ya dejarlo dormir Tiene hijos ¿Qué? ¿Qué este? Mantener, güey Güey, güey Yo lo veo Y con el cara digo ¿Qué haces, güey? Llamándonos Un pinche Una pista O llamándose Una canción Que grabó O llamándose Una pinche imagen De esto Y siempre creando ¿Sí? No, yo te agradezco La neta La neta Porque si has acompañado Mi soledad ¿Ves? Me has enseñado A borrarles de huevos A esa madre ¿Qué está, güey? Yo te voy a agradecer Y perdiría los huevos Las veces que sean necesarios Y me vas a tratar Me agarraron la verga ¿Se puede, papi? ¿A ver? ¿Qué te voy? No pipí Ah, tan chiquito Es... 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 Es con mi que tío, ¿verdad? Es... Es una... No, no hablas contigo No, no hablas contigo No, no, no hablas contigo No, no hablas contigo No, no hablas contigo Y que antes todo No podemos tener todo, güey No, no podemos tener todo, güey Y una, pero con toda otra Así decimos, no con el show ¿Para qué? Para que la gente tenga vida Ya lo decimos No, brillamos bien bonito No, no, no Era bonito, güey Sí, bueno, bonito Sí Oye, ya te extrañaba, papi Ya te extrañaba, güey Me caes bien Toda mi banda Me caen chido ¿No? Yo le decía una vez Hace unos días A rayetas, este... Bueno, mames, güey A chele Ya ves que uno la caga, ¿no? No, rayitas en la banda El Ivorio también Pues el Ivorio ya quiere El Ivorio quiere que lo veamos Que lo nombremos A ver, todos un aplauso A el Ivorio que acaba de llegar A volver A volver A volver A tu black Innaturado No, pues mira Ese güey es igual Es igual Huelvanito, güey Ya está bien, viejo Y no le gusta llegar a su casa Tablas con el baño Tablas con el huevo Tablas conmigo Nos juntamos los cuatro Y de repente ya todos se van El aire se va Las rayas se van Rayetas Bueno, el galleta se va Que no tiene nada Nada más que Su carro, su taxi Su casa sola Sí, güey Se van todos Y yo a El Ivorio Y Y el huevo No, son mis cagados Me cae de madre, güey Y yo Pues, ¿qué tal es aquí? ¿Qué es yo? Si no le vamos No, pues vamos a los tacos Y ese güey dice Que no puede comerte Que trae Ah, no Que traen los teficinos Bien hartos Y este Que no puede cenar Porque no duerme Que tiene pesadillas Y se meten Puedes volver a subir Y si no le vamos a ir ¿Qué es tu madre? Su madre Su madre Su madre No, no, no No, no Nada. Apenas me hice un examen de papel aumar, y salí negativo, y tenía un favor, que no mames, pues, no, pues, para qué cosa yo digo yo, es que esa madre se trae por medio del tatuaje también, no, 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 no. No, 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 no para mover hielo, para bajar la punta del grito, para ponerla un poquito más abajo, para que la banda se siga poniendo bien. Dios te bendiga, carnal, mi che, por este cantón, güey. Este cantón va a ser duradero, güey, tienes corazón, están pintadas las máscaras por todos lados, no sé si no tienes nada que hacer o algo. ¡No, güey! ¡No, chico! ¡Se hace presente, güey! ¡Se hace presente! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Esta chala, güey! ¡No va a partir! ¡Porque este, no! ¡Este está! ¡Está en baile! ¡Está en baile! ¡Está en baile! ¡Ay de ti! ¡Enhoras la unidad! ¡Sí, güey! ¡Y no desde el punto que! ¡No me invitaron! ¡Pero es de mar, güey! ¡Sobre no te vamos a invitar! ¡Otro no te van a invitar! ¡Si somos tu banda! ¡No, güey! ¡Es una fraternidad, güey! ¡Todos son invitados, güey! ¡Y no nos estamos haciendo daño! ¡No nos estamos diciendo solo cositas! ¡No, güey, güey! ¡Ya vas a seguir! ¡Tranquilo, güey! ¡Adi, calienta! ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten! ¡A ver! ¡Se pasa de tu basura para la rabia, perro! ¡Toto, chaca! ¡Te va a la final, güey! ¡No te da culo! ¡No! ¡Sean felices! ¡Cuando sean felices, la meta hay que perder la pena! ¡Las cosas que tenemos presentes! ¡La meta, la meta! ¡Una meta corta siempre! ¡Ponte una meta corta, ¿no? ¡Una metita corta, chiquita, no! ¡La meta, no! ¡La frustración! ¡Escuché, entra en frustración! ¡Yo también tengo! ¡Y entra en la frustración! ¿Sabes por qué, güey? Porque cuando tienes cosas y las pierdes, sientes bien tu vida, ese gron de palma. ¿Pero qué crees? Todo se quita, todo está, así, todo lo vas a volver a encontrar en la palabra del Señor. Así lo digo, ¿eh? De huevos, güey. Da, cuando no tienes, da. Y cuando no tengas nada, 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 da lo que tienes, porque cuando dices que no tienes nada, sí tienes, tienes que dar un chingo, tienes amor. Con eso, por favor, te preocupes.